Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eché ganas, yo soy gente de accionar Ya hace madrugada y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen atro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Juro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora jalo la baldona Tráiganse unas plebes y me llenan la trocona De cerveza bien helada y whisky to' pa' empezar Esta es la banda de ilusión de Ricardo Mesa